La empresa es una empresa que tiene unos 16 años desde que se ha creado y es una empresa con las ideas muy claras en su nacimiento porque no es una empresa muy longeva y ha sido apostar por la calidad al máximo entonces para ello hemos escogido una zona con un clima especial como es la zona de Ocero es una altitud de unos mil metros aproximadamente y hacemos todos productos sin aditivos artificiales, naturales todos y ahumamos con leña de roble natural y ha sido esto, el apostar por la calidad en toda la línea de productos que estamos desarrollando y también tenemos un mercado, aparte del nacional, que ha tenido bastante éxito a nivel de Inglaterra, Alemania, Francia, prácticamente casi toda Europa en unos sitios más en otros menos y también para países árabes con los productos tanto Coser como Halal Empezamos con Inglaterra, digamos que fue el primer mercado que abrimos internacional y muy bien, muy bien, ahí estamos posicionados desde prácticamente 14 años llevamos y también muy bien y después a raíz de este mercado pues hemos abierto otras como he dicho antes, otros mercados que nos están yendo bastante bien Todas las normativas como todo el sector cárnico se conocen, que son muy estrictas en este caso para poder exportar los productos a nivel europeo y cumplimos todas las exigencias y ahora estamos también intentando abrir el mercado asiático y el americano Cuando cae duda de que todo empresario lógicamente lo que busca es un crecimiento y a veces ya no solo el mercado nacional sino el internacional pues a veces es un reto y te das cuenta de que cuando, como esta feria que es una feria internacional o bien alimentaria acude gente de distintos países, te gustan estos productos y ves que ponen una cara muy agradable porque les gusta, entonces cuando te das cuenta de las posibilidades que tiene el producto para penetrar en esos mercados Yo creo que se nos conoce por la calidad y bueno y en esa linea vamos y yo creo que es la que debemos de ir prácticamente todos los fabricantes del sector o sea apostar por ello y pelear y luchar porque es lo que nos queda o sea intentar pues entrar a otros mercados que ya llevan digamos otros países exportando e intentar pues superar esas calidades si es posible